suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones el formulario 110 en la plataforma misca no calcula automáticamente el valor del impuesto de ganancias ocasional en el renglón 128 entonces el 210 que están usando por estos días para la declaración de renta del año 2020 por acá lo tengo sí entonces qué pasa ustedes cuando están liquidando impuestos de ganancias ocasionales y metidos ahí en el muisca tenga mucho cuidado porque en el muisca que va a pasar el muisca entonces el muisca si se le mete acá ingresos que forman ganancias ocasionales menos los costos menos la parte exenta si aquí hay un valor positivo en el renglón 116 siempre que hay un valor positivo en el 116 tiene que liquidar su impuesto en el 128 pero el muisca no sabe no sabe cuánto del 116 tributa con el 10% y cuánto tributa con el 20 recuerden que el 20 es para loterías rifas y similares pero el 10% es para las demás ganancias diferentes a loterías rifas y similares entonces como el muisca no sabe cuánto de lo que está en el 116 tributa al 10 y cuánto tributa al 20 entonces siempre deja en ceros esta casilla aquí y ustedes no lo pueden dejar en ceros ustedes tienen que meter manualmente el impuesto no se vayan a olvidar de eso siempre que haya un valor positivo acá acá tienen que meterle manualmente el impuesto porque el muisca no es capaz de hacerlo de forma automática de eso siempre que sea automática Gracias por ver el video.